que mantiene una calidad ambiental interior apropiada. Entonces, todos tenemos nuestras ideas sobre BPE y, de nuevo, quisiera saber qué entienden ustedes por operación energéticamente eficiente en edificaciones. ¿Qué significa esto? La eficiencia energética en edificios. ¿Alguna idea? Básicamente, es implementar medidas energéticamente eficientes en las edificaciones. Podría ser en su envoltura, estrategias en el diseño del edificio. Puede ser sistemas mecánicos de alta edificio de eficiencia. Y también recursos de energía renovable para dar energía a sus edificaciones. Así que, este es un rango de estrategias energéticamente eficientes que les presento. Mi segunda pregunta es, ¿qué entienden ustedes por calidad ambiental interior? Y yo creo que lo que dijo Ítalo tocaba la superficie de esto, de este concepto. Entonces, la calidad ambiental interior, que en inglés es IEQ, puede ser, contiene cuatro categorías. La calidad interior del aire. Este instrumento que tengo acá está midiendo la calidad interior del aire. Tienen iluminación e iluminación natural, acústica y confort térmico. Entonces, si lo piensan, por un segundo, hay una relación entre la eficiencia energética o estrategias energéticamente eficientes y la calidad ambiental interior que resulta. Si un ingeniero diseña su edificio, va a diseñar una caja sin iluminación natural, solo una caja, que no nos asegura una calidad ambiental interior. Por lo tanto, necesitamos la colaboración entre ingenieros y arquitectos para diseñar edificaciones energéticamente eficientes que también tengan una IEQ apropiada. Así que, mi punto es que, a veces, la eficiencia energética, las estrategias de eficiencia energética que se implementan en las edificaciones no van mano a mano con la calidad ambiental interior que queremos lograr. Entonces, para responder la pregunta de por qué necesitamos BPE, pongámonos en el contexto de este cambio climático tan rápido que estamos experimentando día a día. Ahora, empecemos por el compromiso de Chile a la neutralidad de carbono. Y hace un tiempo, Chile anunció la decarbonización de su sector eléctrico para lograr la neutralidad de carbono para el año 2050. Creo que todos deben saber esto. Para lograr esto, la eficiencia energética es clave. Pero, como pueden ver en este gráfico, los edificios consumen aproximadamente 22% de toda la energía de Chile. Así que, para incorporar eficiencia energética en el diseño de los edificios es importante. Pero también es muy importante asegurarnos de que nuestros ocupantes en estos edificios se mantengan cómodos y saludables y productivos. Para asegurar que ambos aspectos, la eficiencia energética y la calidad ambiental interior sean tomados en cuenta, la BPE es un factor clave. Entonces, ¿cómo cabe la BPE en el contexto del proceso de diseño de un edificio? Para responder a esta pregunta, preguntémonos a nosotros mismos, ¿cuál es nuestra principal responsabilidad como arquitectos? Es construir edificios eficientes y cómodos. ¿Y cómo nos aseguramos de esto? Tenemos que, como arquitectos ingenieros, poner nuestro foco en problemas tangibles y empezar a cuantificar el impacto de nuestras decisiones de diseño, tanto en el ambiente como en nuestros ocupantes, en los ocupantes que habitarán nuestros edificios. Así que, de pronto, BPE se convierte en un objetivo como algunos más tradicionales, tales como el costo, horario, aseguramiento de calidad y conceptos tales como la investigación, simulaciones, cálculos, todo este, todas estas cosas divertidas que han hecho en sus clases de control de sistemas, modelamiento de energía, ahora se convierten en herramientas para solucionar problemas y que se pueden usar para analizar datos. Y tenemos que utilizar estas herramientas, por esto los estamos motivando, tanto Isabel y Andrea, seguro los han motivado a utilizar estas herramientas en sus decisiones de diseño para tomar decisiones informadas. ¿De acuerdo? Para responder la pregunta de cómo llevar a cabo una evaluación de desempeño de edificaciones, o BPE, pueden usar diferentes softwares. Aquí el primero que tengo es una simulación de BPE. Hay muchos tipos de software de modelamiento para llevar a cabo simulaciones. Por ejemplo, tienen herramientas para evaluar análisis climáticos. Para llevar a cabo estos análisis de clima. Hay software especializados que pueden utilizar para evaluar los diferentes aspectos de BPE, como por ejemplo, del envolvente del edificio, el confort térmico, las condiciones térmicas de los espacios que diseñan, ventilación natural, el potencial de ventilación natural de sus edificios, iluminación natural, y a veces también hay software extremadamente poderosos que están disponibles que pueden llevar a cabo simulaciones completas de BPE de un edificio en diferentes etapas. Y estos son solo algunos ejemplos que pueden utilizar para su evaluación del desempeño de sus edificaciones, y eso que la lista no está completa, solo son algunos ejemplos. Aquí hay un gráfico que destaca la importancia de incorporar herramientas de simulación de BPE en el diseño de sus edificios. Aquí, esto se llama la curva McLini, e implica que los diseñadores tienen más éxito si enfrentan los problemas al principio del proceso de diseño. Aquí, en el eje X, tenemos las diferentes etapas del proceso de diseño. Tenemos el diseño esquemático, el desarrollo de diseño, la construcción, el procuramiento, administración de construcción, todas las etapas del proceso de diseño. Y como arquitectos, pasarán por todas estas etapas. Y en el eje Y, encontrarán el esfuerzo y el efecto en BPE y costo. Así que, si lo pueden ver, en las etapas iniciales, la facilidad de cambiar el diseño es más fácil, y mientras más tiempo pasa, más difícil es. ¿Qué tan difícil es modificar su diseño en una hoja de papel? No es tan difícil, pero va aumentando la dificultad mientras uno progresa en el proceso de diseño. Si vemos, también, el costo de hacer cambios en el diseño es bajo en las etapas iniciales, pero va subiendo mientras avanza el proceso de diseño. Ahora, si vemos el diseño tradicional, vemos que casi todos los cambios se hacen en los documentos de construcción, pero utilizando estas herramientas que les mencioné, lo pueden hacer mucho antes de los documentos oficiales de construcción, en las etapas de diseño esquemático o inicial. Y, por lo tanto, se reduce el impacto de esfuerzo y costo. Así que, este es el valor de emplear herramientas de simulación de BPE desde el principio. También podemos medir el desempeño de un edificio. Para eso se necesitarían instrumentos como medidores y estos registradores de datos. Por ejemplo, si quieren medir las cantidades de dióxido de carbono, pueden usar este instrumento. También para la luminancia se puede usar un luminómetro. También se puede usar un medidor de sonido. Estas son distintas medidas para las que se utilizan estos instrumentos y medidores. Y, si bien ha habido un enfoque considerable en los recursos de regulación, en eficiencia de recursos en los edificios, no se le ha prestado mucha atención al problema de qué tan bien el edificio cumple con la intención del edificio para los ocupantes. Entonces, la umpancia de los edificios, como ustedes, pueden representar una cantidad de información que nos muestra cómo funciona un edificio en realidad. Y el desafío para el diseñador es recolectar esta información y este input de una manera sistemática y significativa. Vamos a ver esta caricatura aquí. Por ejemplo, hay cosas que dicen, no creo que el aire aquí se haya movido desde 1957. Entonces, es un problema. También todavía puedo oler el chile de Wally aquí en este pasillo. Entonces, es otro problema. Y este tipo de comportamiento es el que se va a encontrar en sus edificios, que resultan en costos más altos de operación y que también resultan en una huella de carbono más alta. Y esto es toda información del ocupante. Y para evaluar los comportamientos del ocupante en nuestros edificios, usamos lo que se conoce como el servicio de evaluación post-ocupancia. Aquí hay un punto sobre una encuesta post-ocupancia que se conoce como ROST, que se desarrolló por Kieran Timberlake, que es una firma de arquitectura con su base en Filadelfia, en Estados Unidos. ROST los deja asesorar y evaluar el confort térmico en un área de trabajo. Y con distintas preguntas que tiene esta encuesta, podemos mapear el feedback de los ocupantes y nos entrega datos visuales. Estos datos luego los podemos usar para informar sus decisiones de diseño y se pueden identificar tendencias que pueden informar sus decisiones de diseño y hacer mejoras informadas. Aquí está cómo se usa la interfaz de ROST. Podemos ver que podemos acceder a ella en nuestro teléfono. De esta manera se tabulan los resultados de este feedback y luego se crean estos mapas en los planes del edificio. También pueden evaluar el desempeño de los espacios exteriores alrededor de los edificios. Estos espacios normalmente se usan en el campus de universidades, en áreas urbanas, y estos espacios también necesitan ser diseñados para ser optimizados para el uso y también para poder aprovechar estos espacios. Y estos lugares tienen sus propios desafíos. Por ejemplo, está el clima, que en realidad no lo podemos controlar. Entonces, esto complica el proceso de asesoramiento. Y también hay, al contrario, edificios que se usan por algunos, por ejemplo, arrendatarios. Aquí entran y salen muchos tipos de personas en distintos momentos. Entonces, esto hace que las encuestas sean muy difíciles de controlar. Aquí hay un recurso que les entrego y espero poder compartir estas diapositivas con ustedes al final de la presentación. Esto los puede ayudar a evaluar el impacto de los árboles en sus espacios exteriores en el confort resultante del ocupante. La evaluación de desempeño de las edificaciones también es importante en el proceso de diseño de edificios verdes y edificios ecológicos. Los equipos de diseño tienen que llevar a cabo estas evaluaciones de desempeño del edificio para demostrar que se cumplan estos sistemas de ecología. Por ejemplo, para asegurar una operación de eficiencia energética, algunas versiones más recientes de LEED y de Living Building Challenge requieran el desempeño energético del edificio, además del desempeño simulado anterior. Y tiene que estar demostrado en un periodo de 12 meses después de que haya comenzado la ocupancia del edificio. Ahora, en esta segunda parte de las diapositivas, voy a mostrarles ejemplos de distintas evaluaciones de desempeño del edificio y distintos métodos que se pueden utilizar para tomar decisiones informadas de diseño. Aquí hay un proyecto que hicimos como parte del Green Team en Kirksey. Es un proyecto del Instituto Técnico Houston y este es el Centro de Ciencia y de Aprendizaje. Este proyecto es un ejemplo de cómo se puede utilizar un software de simulación de luna natural, efectivamente, para tomar decisiones informadas de diseño. Ahora, para darles unos antecedentes de las instalaciones, este es un centro residencial que tiene laboratorios, clases y salas de reunión. Y el equipo presentó la fachada como un lugar que muestra las actividades en el edificio. Entonces, todos los espacios públicos en el edificio tienen una conexión visual al exterior y también vista al resto del campus. Y lo que se ve en la imagen. Desafortunadamente, esta fachada y la conexión al exterior tuvieron un costo. La fachada principal, como se ve en este diáclama, está mirándose al oeste. Y esto es debido a algunas restricciones de diseño. El equipo, entonces, se dio cuenta de que podrían haber algunos problemas graves con el ángulo bajo del sol y también el encandilamiento en los espacios. Entonces, el equipo de expertos fue requerido para esto. Y nuestra tarea incluyó un análisis de la luz natural en el pasillo principal y también para entregar feedback en estrategias de encandilamiento apropiados para crear un espacio más común. Se asesoraron distintas opciones. Dos de ellas las presentamos aquí. Como, por ejemplo, la protección vertical y horizontal. Y utilizamos el programa Radiance para asesorar las opciones y llegar a una solución. Aquí hay otro proyecto que realizó uno de mis estudiantes en 2017. Este estudio desafía el criterio del sistema de evaluación de LEED en ese momento que aborda los problemas de encandilamiento. Como parte de las responsabilidades del laboratorio de diseño, los estudiantes evaluaron estos edificios que intentaban cumplir con el LEED. Y estos edificios parecían estar cumpliendo con los criterios de LEED, tanto para la vista y la luz natural, pero al mismo tiempo estábamos teniendo distintas quejas sobre el encandilamiento en estas áreas. Y esto nos llevó a llevar a cabo simulaciones y encuestas post-ocupancia. Entonces, intentamos llevar a cabo estas simulaciones y también las expuestas de un edificio certificado por LEED para ver en realidad lo que estaba pasando en este edificio. Y para utilizar esta información, utilizamos los criterios establecidos por LEED para la evaluación. Aquí examinamos el edificio Japs Hall, que está en el campo, cita certificado, y asesoramos el edificio en términos de su desempeño en relación con la luz natural y el encandilamiento. Aquí comparamos los resultados de todos los procedimientos que se siguieron para cumplir con los requerimientos de LEED, junto con evaluaciones independientes de encandilamiento utilizando simulaciones y encuestas de evaluación post-ocupancia. Y entonces concluimos que la opción de simulación de iluminancia que daba la versión de ese momento de LEED no era suficiente para abordar el problema del encandilamiento. Recomendamos entonces la introducción de una métrica de encandilamiento para los criterios de LEED o en el proceso de evaluación de esto para cumplir con los requerimientos de luz natural. También recomendamos el uso obligatorio de un asesoramiento del encandilamiento para este proceso. Aquí hay una captura del análisis que se usó, que se realizó. Tenemos el cuestionario que se desarrolló utilizando el software Qualtrics. Este cuestionario se distribuyó al staff de la facultad y entonces tenían que evaluar su satisfacción en general en relación a la luz natural y el encandilamiento basado en su experiencia ocupando estos espacios tanto para el verano, semestre de verano, otoño y primavera. Y también evaluamos, hicimos un análisis de un punto en el tiempo del análisis del encandilamiento y nos dimos cuenta de que el encandilamiento no era solo por la exposición al cielo del sur, sino que también, por ejemplo, por paredes blancas, distintos muebles que estaban en las partes exteriores. Entonces, cuando comparamos estos gráficos, nos dimos cuenta de que estos sistemas de un punto en el tiempo representaban insuficientemente el rango de condiciones de encandilamiento. Y, por lo tanto, el uso de estos gráficos de un punto en el tiempo no representan bien el entendimiento de un potencial del encandilamiento anual en este espacio. Aquí hay otro proyecto que podría ser interesante para ustedes. Mi proyecto favorito es un estudio en Tiny Houses. Para los que no conocen las Tiny Houses, es un edificio residencial que tiene un área de menos de 40 metros cuadrados. y este tipo de edificios pueden ser vistos como un modelo potencial para viviendas accesibles. Este modelo también podría potencialmente abordar los problemas de falta de vivienda de personas en situación de calle y podría entregarles la opción de usar esta vivienda como una vivienda transicional. Entonces, la idea es que utilizar este tipo de vivienda podría ahorrar mucho dinero en servicios, por ejemplo, de emergencia, de hospitalización, que normalmente realizan las autoridades de la ciudad que tienen que enfrentar estos problemas. La Escuela de Arquitectura en MSU está trabajando con el Consejo de Desarrollo de Recursos Humanos, que es un consejo regional en Montana que participa en estas actividades. Entonces, la idea es proveer estas unidades a la población en situación de calle en Montana. Y con todo este entusiasmo sobre las ventajas sociales de las Tiny Houses, el impacto en el medio ambiente de las Tiny Houses no se ha validado científicamente. Y pensando en el radio alto entre el área del suelo y el envolvente de este edificio, tiene algunos desafíos únicos, tanto en términos de consumo de energía de estos edificios y también en el impacto resultante en la calidad interior. En este proyecto, en la primera etapa, vimos cosas como, por ejemplo, las Tiny Houses que estaban en Bozeman, vimos un plan de medidas para una Tiny House que estaba fuera del campus y este plan se utilizó para monitorear las temperaturas, la humedad y los niveles de CO2 y se realizó un plan similar para las Tiny Houses que se construyeron en el campus. Aquí hay un gráfico que correlaciona los niveles de CO2 con la temperatura exterior. En el eje X tenemos la temperatura exterior y en el eje Y tenemos los niveles de CO2. Para la mayoría de ustedes, tal vez sepan que los niveles de CO2 están alrededor de los 1.500 ppm. Estos estándares se proveen por ASHRAE, el cual es el estándar universalmente aceptado para la ventilación de los edificios. Entonces, ¿qué vemos en la primera casa? Es que los niveles elevados fueron observados cuando las temperaturas bajaron y esto nos informa que el sistema de ventilación de esta casa particular era inadecuado. Ahora, por otro lado, en la segunda casa, los niveles de CO2 eran independientes de la temperatura exterior. Entonces, también se tomaron imágenes termales en ambas casas y esto fue en noches frías de invierno y revelaron condiciones de los puentes térmicos y la infiltración en las casas, los cuales no suelen ser vistos por el ojo humano. Y esto nos ayudó a identificar algunos problemas con la construcción que se podían mejorar en las próximas reproducciones de estos edificios. El próximo paso de nuestro estudio fue otorgar recomendaciones para mejorar el diseño, la construcción y la operación de las tiny houses que reducían el consumo de energía y al mismo tiempo aseguran una calidad ambiental interior apropiada. Así que estas diferentes estrategias para el envolvimiento, la ventilación, el envolvente, perdón, y también la calefacción pasiva, las especificaciones de muchas de estas estrategias se adoptaron de los estándares de la passive house. Una simulación, un modelo de simulación calibrado de una tiny house en Bozeman, Montana se usó para evaluar las medidas en términos de eficiencia energética y también de estrategias para mantener unas condiciones ambientales interiores apropiadas. Aquí podemos ver los resultados de este ejercicio de simulación. Basado en estos resultados, propusimos algunas recomendaciones, por ejemplo, el uso de tecnologías de construcción que proveyeran insulación y mejora de las condiciones del aire. También la implementación de una ventilación pasiva para los problemas de sobrecalentamiento, también recomendamos minimizar el uso de ventanas y que las ventanas no sobrepasaran el tamaño, no sobrepasar el 10% de las paredes y también la implementación de estrategias de enfriamiento pasivo para los meses cálidos de verano. Aquí hay otro proyecto donde la calidad ambiental interior fue medida y también se monitoreó el consumo de energía. Este proyecto fue auspiciado por el programa EPA-P3. La meta acá era evaluar el desempeño físico de edificios verdes certificados por LEED en términos de consumo de energía y calidad ambiental interior. En este participaron estudiantes de energía y arquitectura. Los estudiantes de ingeniería llevaron a cabo el estudio energético, mientras que los estudiantes de arquitectura llevaron a cabo el estudio de calidad interior en ambos edificios certificados por LEED en el campus. Y también usamos protocolos de medidas de desempeño publicados por ASHRAE para llevar a cabo nuestra evaluación. Aquí hay una imagen de algunos resultados que obtuvimos de estas medidas. Los niveles de CO2 en dos dormitorios que están ubicados en los dos edificios. Para el edificio A, que tiene un sistema de ventilación forzado para calefacción, así que los niveles de CO2 bajan a cierto punto y después se observan peaks en los niveles de CO2. Se infirió que los ocupantes cierran las ventanas durante los periodos de temperaturas muy frías y también durante los meses más cálidos el sistema de ventilación forzada se apagaría y causaría estos peaks en los niveles de CO2. Luego vemos el edificio B, el cual no tiene un sistema de ventilación forzado. Y en este edificio en particular, la ausencia de este aire forzado causó estos peaks en los niveles de CO2 durante cualquier temperatura exterior. Aquí hay una imagen de la evolución post-ocupancia que se llevó a cabo para ambos edificios. En esta última parte de mi presentación, preparé algunas diapositivas adicionales que les quiero presentar. Y lo que quisiera es estrenar algunas ideas de estrategias de diseño pasivo que pueden utilizar en sus edificios para reducir el consumo de energía y mejorar la calidad ambiental interior. Quiero presentarles tres proyectos. Uno de la India y dos de ellos en Estados Unidos. Y todos estos proyectos muestran alguna de estas estrategias de diseño. Antes de continuar, quisiera recordarles que estos proyectos están localizados en el hemisferio norte. Así que para nosotros aquí en el hemisferio Chile, en el hemisferio sur, disculpen, en Chile, tendríamos que invertir la orientación en el caso en que la orientación sea un factor de importancia. En este primer proyecto es la escuela Druk Padma Carpo, que es una escuela de energía cero localizada en Ladakh, India, que es donde yo nací. Y esta escuela, para hablarles un poco de Ladakh, es una región muy alta de mi país. Está ubicada aproximadamente 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y está en el lado de Leeward, de la Gran Himalaya y Sun Star. Y esto, por lo tanto, el clima es árido y seco, con intensa radiación solar. El clima, en otras palabras, es muy cálido y seco en el verano y muy frío y seco en el invierno. Así que, para este proyecto, el City Programa informó la selección de ciertas estrategias de diseño pasiva. Esta es una escuela residencial, es decir, los estudiantes viven en las instalaciones de la escuela. Y, por lo tanto, hay personas de noche viviendo en estos edificios. Un sistema de ganancia solar indirecto pasivo, conocido como un muro trombe, fue empleado para proveer calefacción a estos espacios. Entonces, estos muros trombe dan hacia el sur y están envueltos con un material oscuro y que absorbe calor. Y también cubiertos como una doble capa de vidrio. Por lo tanto, los muros se calientan durante el día y este calor es atrapado por el vidrio. Por lo tanto, el calor se almacena en el muro y luego es conducido al interior en la noche. Y así funciona este sistema de calefacción pasiva. Por otro lado, las actividades educativas ocurren durante las horas de la mañana, es decir, clases en la mañana. Y como resultado, los espacios en donde se llevan a cabo las clases están orientados a 30 grados del sur, dando hacia el este, es decir, tienen una orientación sureste. En este edificio, el sistema de ganancia solar se implementó usando ventanas grandes que dan hacia el sur. Y el uso de este sistema permite que este espacio se caliente mucho más rápido durante las horas de la mañana. Y bueno, como pueden ver en esta imagen, las imágenes están cubiertas estratégicamente para evitar la entrada de este sol intenso de verano y para admitir la entrada del sol de invierno más suave. Y bueno, también entonces tenemos ventanas claras que dan hacia el sur, es decir, que trabajan en conjunto con estas otras ventanas para proveer una ventilación natural cruzada en estas salas de clase y evitar que se sobrecalienten. Así, no solo están capturando la luz solar y utilizándolo pasivamente, sino también implementando estrategias para la ventilación natural cruzada. Así que esto es muy importante tener en cuenta todos estos factores a la hora de diseñar un edificio. Aquí hay algunas imágenes de la escuela. Pueden ver las salas de clases. Pueden ver... Estos son los dormitorios de los estudiantes. Y bueno, ahora vamos a otro ejemplo. Ubicado en Bozeman, Montana. Que es un edificio residencial diseñado y construido por Charles y Marjorie Foulkes en 1976. Y la meta era proveer calefacción para esta casa utilizando energía renovable. El sol provee 75% del calor de este espacio. Y para ustedes, para aquellos que no conozcan Bozeman, Montana, es extremadamente frío. Aquí, después les mostraré las temperaturas. No hay calefacción de aire forzado en esta casa. Solo una pequeña estufa que da cierto calor adicional. Aquí hay una sección esquemática de la casa. Tenemos una fachada de vidrio que da hacia el sur. Este vidrio admite la energía solar, la radiación solar durante días soleados. Aquí también hay tubos... Lo siento, agua en los tubos que almacena alguna de esta energía térmica. Un termostato cierra la cortina de insolación en la noche. Y durante días nublados en el invierno. La cortina de insolación se mantiene arriba durante el verano. Y por lo tanto, la casa se mantiene estratégicamente protegida del sol. Y por lo tanto, el sobrecalentamiento no es un problema durante los meses de verano porque el sol está alto. Las ventanas deben ser abiertas durante días cálidos en el otoño para evitar el sobrecalentamiento. Aquí hay... Aquí hay una línea de tiempo que les muestra el desempeño del edificio en el tiempo. Aquí tenemos la radiación, temperatura exterior y interior. Y aquí podemos ver, por ejemplo, lo mucho que cambia el clima. Aquí hay 17 grados Celsius bajo cero. Luego hay 32. Entonces, aquí estos son los inviernos más fríos. Y la temperatura llega, por ejemplo, a los cero grados Celsius. Como muestra este gráfico, tenemos la radiación solar, la temperatura exterior, la temperatura del aire interior. Y también tenemos las temperaturas de los tubos de agua. Y como... Y estas son todas temperaturas medidas. Y como muestra el gráfico, en el sistema de la pared de agua, cuando está operando por sí mismo, puede mantener temperaturas confortables dentro de la casa. Así es la efectividad de este sistema de agua en dos mil montañas. En esta última diapositiva quisiera hablar un poco más sobre el sistema de diseño pasivo y las estrategias que se usaron en el centro de visitas en el Parque Nacional Science en Utah, en Estados Unidos. Y nuevamente, este es el uso de un muro trombe de ventilación. Como podemos ver en este diagrama, en el verano tenemos el encandelamiento sobre el muro trombe, que está estratégicamente diseñado para tapar el sol de verano y para entregar sombra al muro trombe. Y durante el verano tenemos este sol en un ángulo bajo que llega a la pared que está detrás del vidrio. Esta pared se calienta y el vidrio atrapa el calor en este espacio. Y luego el muro irradia el calor almacenado hacia el espacio que está adyacente. También está esta ventilación en la parte inferior del muro. Y el aire caliente en la cavidad entre la pared y el vidrio sube y va a los espacios adyacentes. Y luego a través de esta ventilación inferior tenemos el aire frío que pasa por aquí. Y a medida que entra a esta cavidad entre el vidrio y la pared, comienza a calentarse y luego sube y entra hacia el espacio. Con eso me gustaría terminar mi presentación. Muchas gracias a Andrea y a Isabel y a Andrea por invitarme a la Universidad de Concepción por su hospitalidad y muchas gracias a los estudiantes Paula y a Mamá por interpretar esta presentación. Muchas gracias. Y ahora puedo recibir algunas preguntas. ¿Alguna pregunta? Gracias. Gracias. Sí, información sobre el muro de agua. Estos son muy grandes. Tengo las medidas en mi paper que se publicó por Charles y Marjorie. Y que escribieron, calcularon el volumen que se requería para mantener las condiciones del espacio de esta casa. Y estas son paredes de muros de agua en donde el agua no está circulando. Está, digamos, circulando en el interior, pero no se necesita tener un sistema activo en el cual el agua circula por aquí. Estos muros están aquí desde 1976. Los mismos muros, por favor, no beban el agua que está aquí. Y tengo un video. Compartirla. Cuando compartan la presentación van a ver un video y probablemente escuchen un poco más sobre lo que Charles tiene que decir sobre esto, en términos de cómo se controla y la altura de estas columnas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Pregunta? ¿No? Sí, pero... Español y otra palabra. Español, and then... Es que no me queda claro, el sistema del agua, es que esa agua se calienta y eso genera como calor para mantener en el interior, o es como una especie de cantera, y eso como que se puede llevar hacia otros lugares, ese calor. Así que, si lo vemos, el agua tiene el calor específico de los materiales, así que si lo vemos, el agua tiene el calor específico, más alto comparado a otros materiales que son valiosos para nosotros, y el calor específico es el requerido para calentar una unidad de masa de agua en un grado centígrado. Entonces, tiene un calor específico bastante alto y se puede utilizar potencialmente como un material que pueda absorber el calor y luego irradia el calor, el calor absorbido hacia el espacio. Excelente pregunta. Esto trata con la calidad de nuestros materiales. Lo que tiene que entender es que la capacidad de absorber calor y después irradia el calor, lo hace de manera acusiva, ¿no? Necesitas un sistema mecánico para transferirse calor por conducción, ¿no es cierto?, y radiación hacia el espacio. Bueno, las respuestas de la profesora. Por ejemplo, el calor específico del concreto es 0.77, hay otros que son 0.5. Entonces, el agua es uno de los que tiene el calor específico más alto y tiene sus propios desafíos, porque cómo podemos almacenar el agua, por ejemplo, pueden tener filtraciones o distintos tipos de problemas, que es lo que los diseñadores quizás no pueden tomar en cuenta, pero es uno de los mejores materiales que se pueden tomar en cuenta para... Para implementar la calefacción pasiva en estos espacios. Muchas gracias por la pregunta. Gracias. 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 Entonces, bueno, una pregunta física. Tenemos un material físico y cuando llega el calor de radiación solar cambia de sólido a líquido y este cambio de fase no aumenta la temperatura del material sino que cambia el estado de sólido a líquido. Entonces, eh, entonces, eh, todo el calor se absorbe para que el material cambie de fase. Entonces, cuando esto desaparece, el material cambia de líquido a sólido y el calor ahora es rechazado, digamos, por el material debido a este cambio. Entonces, eh, funciona como un muro de trombia. cos flores en un muro de trombia. Y aunque el material no tenga sufrir, no hay días, no hayá, no hay, no hay nada. Sí. Exacto. Sí. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 Creo que es el aspecto de construcción, el aspecto práctico, como almacenas tanto, tanta agua, si puede haber una gotera, hay muchos aspectos que pueden, hay muchos factores que pueden influir en el aspecto de la construcción de un muro de agua y por eso la mayoría de las personas no se inclinan por ellos. Sí, también eso podría ser potencialmente un problema. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.